Porque la realidad es que la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la más desairada, sin precedentes en la historia de México. Le dieron la espalda a la despedida del presidente López Obrador y sobre todo el desaire tan penoso, la falta de la menor atención para venir a atestiguar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidente de México. Pero no confundan, por favor, los jefes de delegación acreditados con los jefes de Estado y de gobierno, porque esa es una confusión elemental. Fíjense ustedes que, por ejemplo, a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, vinieron acreditadamente 105 delegaciones, acreditadamente, pero si confundimos y decimos que fueron 105 jefes de Estado, pues estaríamos diciendo una gran mentira. Pero ahí están los datos también para no entrar en las discusiones. Revisémoslo y si una vez y si alguien no los tiene, se los mando con mucho gusto. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. El día de hoy se llevó a cabo desde la Cámara de Diputados esta reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores para ya pues aprobar este proyecto de la designación de Juan Ramón de la Fuente Ramírez como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y estuvo presente, como ya lo habíamos visto en videos anteriores donde se los habíamos presentado, pues Lili Tellez, senadora de Acción Nacional, forma parte de esta comisión. Y vean lo que intentó hacer el día de hoy, mis estimados pregoneros, tratando de increpar a Juan Ramón de la Fuente, pero no le salió para nada a Lili Tellez ahí tratando de criticar de cómo han sido las relaciones diplomáticas de nuestro país en los últimos años y que inclusive en la toma de protesta de la doctora Claudia Shema O'Pardo como presidenta electa de nuestro país el pasado 1 de octubre, Lili Tellez sale a argumentar de que fue desairada a esa toma de protesta porque no asistieron muchos jefes de estado, vean. Y así le responde tanto Andrea Chávez, senadora de Morena y también el propio doctor Juan Ramón de la Fuente a Lili Tellez que ella estaba ya considerando que no la dejaban hablar, que les estaba molestando todo lo que estaba argumentando en contra del doctor Juan Ramón de la Fuente. Votaron para callarme, observen, dice Lili Tellez, que ya subió este video a sus redes sociales. Juan Ramón de la Fuente, el doctor así le responde a Lili Tellez en este tema, lo único que le contestó fue decirle que no fue desairada esa toma de protesta la doctora Claudia Shema O'Pardo. Fueron 105 delegaciones acreditadas, que no hay que confundir con jefes de estado los que asistieron en esta toma de protesta de la doctora Claudia Shema O'Pardo el pasado 1 de octubre y que han sido muchísimos más en que otras tomas de protesta de otros expresidentes. Vamos a verlo. Muy bien, senadora. ¿O respetamos el acuerdo? ¿Quieren que lo sometamos a votación? No, no, yo pido, pedí la palabra y tengo derecho a hablar aquí. Por mí no hay problema que hablen los demás. Muy bien, senador. Gracias. Buenos días otra vez, doctor Juan Ramón de la Fuente. Tengo siete comentarios que hacerle. En primer lugar, me llama poderosamente la atención que todo lo que usted estuvo explicando, desarrollando, desarrollando, sobre el liderazgo que usted dice que México obtuvo en el gobierno de la Cuarta Transformación. Todo ese discurso de usted triunfalista en el sentido de que ahora México es más respetado y es más visto y es más importante en el concierto internacional. Pues se vienen abajo sus palabras, quedan destrozadas sus aseveraciones ante la terca realidad. Porque la realidad es que la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la más desairada, sin precedentes en la historia de México. Le dieron la espalda a la despedida del presidente López Obrador y, sobre todo, el desaire tan penoso, la falta de la menor atención para venir a atestiguar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidente de México. Pues contradice en una forma lógica sus aseveraciones de que México creció. Eso es exactamente lo contrario. Ese evento de la toma de protesta era la prueba en la que veríamos si lo que usted afirma es cierto y, permítame decirle, está usted reprobado en sus aseveraciones. Son falsas. Y para ello no hacen falta más retórica y más discursos. El hecho ya pasó y estuvimos ante el mayor desaire para la toma de protesta de un presidente de la República en tiempos contemporáneos. Segundo, hay un desprecio constante, doctor Juan Ramón de la Fuente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me imagino que usted está enterado perfectamente bien de que la Corte ha emitido ya dos sentencias en contra del Estado mexicano porque mantiene la prisión preventiva oficiosa. Ya que usted representa el continuismo, que no la continuidad, el continuismo, me parece un acto de muy mal augurio y muy preocupante para nuestro país que continúe usted apoyando esa política de ignorar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Senadora, solamente le recuerdo que son dos minutos por intervención. Perdón, nada más para recordarle. Gracias. Sí, tómenme el tiempo y todos siéntanse libres de hablar cuánto tiempo quieran. Gracias, senador. ¿Cuánto tiempo quieran? Sí, dos minutos. Entiendo que hay algo de molestia, pero bueno. El doctor Juan Ramón de la Fuente se ha manifestado en total apertura para escuchar los posicionamientos contrarios. Sí, pero aquí en el Senado estamos para hablar y para dialogar. Mi fracción ya se manifestó. No, yo pedí hablar en lo individual. No se molesten. El doctor Juan Ramón de la Fuente ha dicho que está completamente dispuesto a escuchar los comentarios que van en contra de cómo piensa. Bueno, ya lo hice la reflexión porque ya se concluyeron los dos minutos, pero por favor, senadora, concluya. En tercer punto, nos preocupa también mucho si seguirá usted apoyando la errónea política de dar ayuda a criminales extranjeros en embajadas mexicanas, como en el caso de Ecuador. Por favor, ¿debo decírselo que las embajadas mexicanas no deben ser refugio de delincuentes? Pensaría yo que no, dado su trayectoria y dado que le dicen que es usted un hombre brillante. Otra vez, no es lógica esa postura. Número cuatro. ¿Seguirán financiando al dictador de Cuba disfrazado de apoyos médicos? Le pediría, senadora, si concluye, por favor. Con respeto. El doctor De La Fuente ha dicho que él está dispuesto a escuchar y que le interesa escuchar las posiciones contrarias. Hay orden. Yo pedí la palabra. Ustedes pueden hablar, a mí no me molesta. Número cinco. ¿Seguirán apoyando al dictador de Venezuela a pesar de la violación? Porque tenemos dos minutos por el tema del reglamento. De manera respetuosa yo le pediría. Hemos hecho esta apertura de que pueda tomar la palabra, pero si está de acuerdo daríamos por concluida la intervención. Bueno, termino y en algún otro momento, como lo dijo el doctor De La Fuente, espero poder continuar mi alocución, porque él se dijo dispuesto a escuchar. Y en atención a esa petición que él hizo, hemos dado la palabra. Entonces, voy a omitir algunos puntos y voy a finalizar. Voy a finalizar. El doctor De La Fuente decía que la neutralidad no es indiferencia. Lo que sí es, yo se lo digo, es complicidad de México con los gobiernos que han atentado contra los derechos humanos. Usted es una persona fundamental en el desarrollo de todas estas políticas exteriores equivocadas que han dejado en ridículo a México ante el mundo. Y por estas razones, porque usted representa el continuismo, votaré en contra de su nombramiento. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Andrea Chávez, por favor. Gracias. Gracias, presidente. Antes de saludar a quien será el próximo canciller de México, quisiera que lo que acaba de ocurrir no sentara precedente de ninguna forma. Es una flagrante violación a un acuerdo que se tomó por unanimidad en la Junta de Coordinación Política. Y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no solamente votó a favor de dicho acuerdo en el órgano de gobierno de este Senado de la República, sino que además eligió a su oradora en esta comparecencia. No es culpa de ninguno de los integrantes de esta Comisión de Relaciones Exteriores, ni de nuestros invitados, que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no haya elegido a la persona que decidió violar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Habiendo dicho esto, saludo con gusto a quienes integran esta comisión y con muchísimo gusto al doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien le tenemos un enorme respeto por su gran trayectoria, no sólo en el mundo académico, en el mundo de lo social, cultural, sino también desde los espacios que ha encabezado representando dignamente a nuestro país. Seguros estamos quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena, que seguirá poniendo en alto el nombre de México, nuestra tradición de recepción humanitaria, nuestra tradición de respeto y restricto a la soberanía ajena, pero también desde el punto de vista de poner en alto la propia, en el sentido también de respetar los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias y conflictos, de la cooperación internacional y los principios de no intervención. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, lo que sucedió con Ecuador y me gustaría que profundizara quizás quien será el próximo canciller acerca de por qué los consulados y embajadas mexicanas en otros países están considerados territorio mexicano, siendo así como antecedente que el gobierno del Ecuador cometió una flagrante violación al territorio mexicano. Me gustaría que profundizara ese respecto, así como que profundizara por qué ya no seremos lo que habían sido otros gobiernos cuando eran candil de la calle y oscuridad de la casa. Desde el come si te vas hasta el operativo rápido y furioso que inundó de armas nuestro país, que profundice cómo se va a fortalecer la cooperación internacional, particularmente con el gobierno de Estados Unidos, para evitar el trasiego ilegal de armas, para evitar el trasiego ilegal de drogas y estupefacientes, para poder así mejorar la seguridad de nuestros municipios fronterizos, del interior de la República Mexicana, de las 32 entidades federativas y cómo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores se coordinará con la Secretaría de Gobernación encargada de conducir la política interior, que está íntimamente relacionada con la tarea que él habrá de encabezar. Anuncio, como hizo nuestro compañero senador Eugenio Segura Vázquez, que el grupo parlamentario de Morena acompañará con unanimidad su nombramiento con profundo orgullo y con profundo cariño también. Muchas gracias. Gracias, senador. Y solamente, pues digamos, un apunte, porque ya van varias intervenciones que escucho diciendo que la toma de posición de la presidenta Sheinbaum fue desairada. A ver, yo los invito, no les voy a decir yo las cifras de jefes de Estado que vinieron a otras tomas de posición en el pasado. Así es. ¿No? Pero no confundan, por favor, los jefes de delegación acreditados con los jefes de Estado y de gobierno, porque esa es una confusión elemental. Fíjense ustedes que, por ejemplo, a la toma de posición de la presidenta Sheinbaum vinieron acreditadamente 105 delegaciones. Acreditadamente. Pero si confundimos y decimos que fueron 105 jefes de Estado, pues estaríamos diciendo una gran mentira. Pero ahí están los datos también para no entrar en discusiones. Revisémoslo y si una vez, y si alguien no los tiene, se los mando con mucho gusto. Y si una vez que se revisen hay alguna duda, con muchísimo gusto seguiré yo, muy dispuesto a escucharlos, pero sobre todo siempre también muy dispuesto a contribuir en la medida de mis posibilidades a que en el Senado se cumpla cabalmente con los acuerdos parlamentarios. Muchas gracias. Gracias.